Me queda muy poco espacio, güey. Déjame borrar este video, güey. ¿Hacemos solo la pistolita? Sí, solo la pistola, güey. A ver qué sale, güey. Bien. Cualquiera de las tres, güey. La pistola normal, la otra o la M500. Hay que caer en... 15M8, nice. Bueno, no, la neta no tan nice, güey. A ver... Ok, ya encontré pistola, güey. USP. Ahora sí, nice. Sí, la M500. Acá hay una M500, sí, pero... Uy, nice, güey. ¿Tú ya tienes pistola? A la parte. Sí, 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 la M500. Ok, güey, me voy a llevar mejor la M500. Vamos a agarrar un poquito de healing por acá. La mira por cuatro. La mira por cuatro. Palas de SMG. ¿Tienes a alguien ahí? Sí. Está bien. Me voy a llevar mejor la M500. Dale, bro. Sigo. Follow you. Ah, cabrón, se buggeó. Voy. Güey, se me buggeó esta madre. Reconectando. Uy, creo que sí. A ver si sigo vivo en la partida, gente. Creo que sí voy a seguir vivo, ¿eh? Creo que sí sigo vivo. Hola, hola, hola. ¿Estoy vivo, güey? Es el gato, güey. A ver si carga, güey. Es que eres tan pro que lo fetas, dice. El chile sí, güey. Esa debe ser la razón. Ahí está, güey. Güey, sí sigo vivo. Yo voy a comprar nada. Ahora sí, vámonos, muaca, güey. Se me cerró la nada, güey. El Free Fire, es bien raro. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Te escucho, brother. Todo bien, bro. Te estoy escuchando desde el directo. Dale, güey. Tendré mi cómic, no apagame. Dale, bro. Dale. ¿Qué? Uy, bueno, más que te va de esta manera en automático. Bueno, dale, güey. Vámonos. No más que no tengo muchas balas. No más tengo 12, güey. Bueno, 17 de la pistola, güey. A ver, déjame ver si hay más por acá. No me apareces, boludo, dice. ¿Cómo no te va a aparecer, mamón? Recans, SA y Recans, güey. ¿Tengo que aparecer o estoy en S-A-I-N-E? Uy, sí es cierto, el micrófono, güey. Ahí está. Vámonos, vámonos, güey. Vámonos, moca, güey. Ahora sí, güey. Ahora me maté cuatro. ¿Te mataste qué? Cuatro. A la madre, ¿no? ¿Por qué yo no? Sí, casi me maté, por eso me voy. Dale, güey, déjame, déjame una kill, eh, para el video. Te dejo tocadito a uno y, güey, me está. No, no, no. Arre, güey, a ver. ¿Crees que sigan ahí? No sé. Me estaban disparando y me voy. Ahí va. Uy, no, boludo. Uy, ya lo vi, ya lo vi. Todo medio malito, güey. Boludo, loco, loco, loco. No, está muy raro, güey, lo de apuntar aquí, güey. Creo que es porque tengo demasiada sensibilidad. Puede ser, güey. Puede ser que es porque tengo demasiada sensibilidad, güey. A la madre, güey, Gigi. Venga, cabez. Vale. Hostia, chaval. ¿Cuál es? ¿Balas? Debe ser porque está el rango bajo aparece un jefe mal ahí, güey. A ver. Sí, piña, güey. Al mal estar tirándola por ahí alzame, güey. Me da su trampa. Uy, aquí hay balas, esto, güey. Ok, nice. Déjeme, voy a poner pres... Las controles de... Presente mira, güey. Ana. Voy a bajar un poco la sensibilidad de esta madre, güey. ¿No te gusta el rango bajo? Manda, güey. ¿No te gusta el rango bajo? Por un poco. Este... Vamos a ver. Vámonos. Vamos a necesitar balón. Vamos a ver. Tengo 34, güey. No, güey. Voy a tirar un poco. Tiro de... Tiro de... Estoy haciendo bajarita. Ahí está, güey. Que eres súper rico. Ok, vámonos. 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 Esta es la partida, güey. ¿Qué rango eres tú, güey? La alegría. Eh... Tengo dos. Creo que mi segundo apuente, digamos. Pero ya más que cuatro en la primera. Y ahora con... Con la parte, con la presión. Se está llenando otra vez de hacker, puta madre. Salió un nuevo hack, creo. Sí, no. Me da una blanca. Eh, eh, eh. Chaval, chaval. ¿Va a ser, compa? Muerto, muerto. Uy, compañero. ¿Va a ver que no está aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no. Eh, ¿pudémonos a pico o qué, güey? ¿Nos la podemos? Vamos a p... Ah, la verdad. Quisearme. A ver que podemos. No puedo fumar, ¿verdad? Sí, sí. Todos escriban. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Sí, sí. Todos escriban. Dino Linceléctomo, güey. ¡Uy! Uy, qué... Base, güey. Más balas, ¿no? Más balas, ¿no? Mira, te llaman, ¿para escucharlas? ¿Qué pasa? Vale, este... Kinko Heroes, güey. Uy, ya vi a uno wey, ya vi a uno, ya vi a uno Es un bot o qué onda, wey Sí, espérame, déjame ¿Qué pasa? ¿Qué, wey? ¿Sabes por qué nos están saliendo? Por lo manco, wey Porque soy nivel, porque soy nivel 3, wey Y porque sí, soy, o sea, no puedo ni rankear, wey, no manches Bueno, está bien, wey Porque tengo que ser nivel 5, wey, no soy nivel 5 Ok, wey, bueno, pues ya que, ya que está bien Sirve de que ganamos el reto más fácil A ver Buenas rolas, está chida, chida Eh, aquí hay uno, compa Esto era GG, chabón Hay otro, wey, por allá Ok, ahí viene, wey Muerto el compa Este pato, wey Este pato, wey Acazolazos, compa GG, bro No, wey, está matando a los dos, con el tiro de cabeza, ¿no? Sí, wey ¿Sabes que sin tiro a la cabeza? No, mi hijo O sea, ¿dónde está el otro, eh? No, a mí igual todos vos XD ¿Cuándo jamás está bien? Eh, no, ¿S이가 eso ya? tick, pope Yee Eh, ¿dónde está? Ok, ¿está ahí atrás, eh? Lo bueno, lo bueno, esto es que estoy... Empezando a usar precisión mira, y que ya no me va a buggear a hacer este modo Y es mejor Uy que bueno escuchar Vamos a ver Vale, muerto ese ¿Si? Ehhh ¿Cuántas kills llevo wey? ¿Cuántas? Tengo 60 balas Tengo 60 kills Uy hay muchas balas aquí wey Y este es Ya con esto A ver Ok Mata al ultimo a melee ¿Mata al ultimo a melee? ¿Matamos al ultimo a puño wey? No Dame ¿Que es eso? ¿Que es eso? Ahí esta wey Romantico Ehhh Pues vamos a dar vueltas aquí en ping A ver A ver Tiene que venir Tiene que venir Lleguinate y no se que ven Estaría chido si se pudieras mandar al gato a atacar ¿Donde? ¿Vamos a buscarlo en auto? Si wey ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no se vale a atropellarlo Eso si wey Ya te mande Podemos jugar solo francos De hecho ese reto ya lo hice wey Pero lo hice con la carta Podría hacer ese reto de solo francos Pero ahora tendría que ser otro franco wey El AWM wey No, es que es media rara de conseguir no esta arma O AWP o no se que sea wey Uy van a bombardear aquí wey Que salió No, no se Uy hay uno ahí wey Eh, nene Y le están peleando dos bots wey Uy chabón No Se acerca Uy chabón Se acerca Uy chabón Uy Uy hay otro wey Otro, otro, otro No boludo, ya me vio Aaaaah Uy Uy No manches Uy A huevo ganamos Siiii Yiii compa Epico, epico Reto completado compa Uy